Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama hoy les traigo la parte 18 de que hubiera pasado si Hiraiya criaba a Naruto. Este video es completamente creado por mi todos los personajes Amasashi Kishimoto. Capítulo 18. Naruto se arrodilló en el suelo duro, con flores en las manos y el corazón en la garganta estaba en el centro del complejo conmemorativo de Uzumaki, arrodillado en el cementerio frente a un par de tumbas su madre fue enterrada públicamente aquí, pero la mayoría de la gente no sabía que su padre también había otro marcador de tumba en el cementerio público de Minato Namikaze, pero el hombre fue enterrado junto a su esposa. Hola mamá, hola papá Naruto finalmente logró grunir luego sonrió, lo siento, me tomó tanto tiempo llegar hasta aquí, me sorprendió un poco todo lo que sabes. Naruto permaneció en silencio entonces, tratando de imaginar como sonaron sus padres. Solo quería que supieran, estoy bien. Estoy bien, y Hiraiya sensei hizo un buen trabajo criándome. Sin embargo, he comenzado a llamarlo Ero sensei, y estoy seguro de que ambos lo saben porque, Naruto deseaba saber como sonaban sus risas, le gustaba imaginar que lo habrían hecho cuando escucharan esa parte. Entonces, soy bastante fuerte ahora, Naruto sonaba esperanzado mientras lo decía y planeó tomar los exámenes de Chunin la próxima semana, a pesar de que solo he sido un ninja durante medio año. Todos dicen que ustedes estarían orgullosos de mí, y estoy seguro de que tienen razón, pero yo todavía deseo poder oírlo de ti, ¿sabes? Naruto se rió entre dientes y se rascó la parte posterior de la cabeza con un poco de vergüenza. Entonces, menos que buenas noticias, perdí a un compañero hace un tiempo. Fue, difícil. Pasé una buena cantidad de tiempo llorando, por supuesto, pero aparentemente, durante una semana lo tomé muy duro y me deprimí bastante. Pasé una buena semana matándome con entrenamiento, pero oye. Me volví mucho más fuerte por eso. Que no te mata, ¿verdad? Basado en lo que Naruto había visto hacer a otras chicas, casi podía ver a su madre golpeando la parte posterior de su cabeza, antes de abrazarlo o algo así. Mamá, pensé que querrías saber más sobre esto, creo que tengo novia. Un latido de silencio pasó. Lo sé, lo sé. ¿Quién lo hubiera adivinado y todo eso? Pero lo loco es que a una de mis otras amigas también les gusta así, y no estuvo muy feliz por un tiempo. Creo que está bien ahora porque su equipo está invitando a comer de nuevo, pero todavía no me gusta molestar a mis amigos. Su nombre es Hinata, por cierto. No es a quien molesto, pero creo que es mi novia. Técnicamente es una yuga y es muy bonita, pero su padre la echó del clan para que pudiéramos salir. De hecho, ella consiguió expulsado, pero ella secretamente quería irse de todos modos, es lo que quiero decir. Estoy trabajando en estudiar su foca enjaulada. Naruto decidió cambiar de tema. Además, papá, aprendí tu irasín, la sonrisa de Naruto fue amplia. Mientras miraba el simple marcador de tumba, todavía no es tan bueno como el tuyo, pero estoy llegando allí, me gustaría que me hubieran visto entrenar con él. Naruto arrojó el kunai de tres puntas que había encargado y lo vio navegar. El mango alargado contenía el conjunto completo y personalizado de iraín, y Naruto sintió su tirón en su conciencia. Naruto canalizó el chakra hacia el remolcador, y luego sintió que se alejaba rápidamente. Naruto abrió los ojos cerrados y estaba mirando al suelo entonces, estaba oliendo y saboreando tierra el kunai. Había seguido navegando hacia adelante ya que no lo atrapó durante el salto, y Naruto había aparecido al revés. Esto requeriría algo de práctica. Pensándolo bien, comenzó Naruto, tal vez no. En cosas más deprimentes, Kurama quería disculparse por arrasar la aldea y matar a tanta gente. En realidad somos muy buenos amigos ahora, y he estado aprendiendo como utilizar su chakra con él. Así que, no te culpo, papá, luego Naruto colocó las flores en las tumbas de sus padres, no te culpo por hacerme un Hinchuriki, y las cosas salieron bastante bien. Entonces, me reuniré con mi equipo ahora. Adiós. Naruto se puso de pie con las piernas inseguras, y le echó una última mirada mientras se alejaba ahora solo, tenía que pasar por la casa de sus padres, y tomar el certificado de matrimonio del viejo, y podría volver al entrenamiento del equipo. El nuevo equipo 7 se sentó en la tierra, esperando los últimos minutos para que llegara el sensei Kakashi. Llegaba habitualmente dos horas tarde a las sesiones de entrenamiento, y les dio todo el tiempo para trabajar en técnicas personales. Sasuke se había vuelto mucho más rápido mientras estaba bajo el sello de gravedad, y disfrutaba cada segundo que podía entrenar con él. Sakura había estado perfeccionando Genjutsu y haciendo algunos movimientos que Naruto le mostró que usara con escalpelos de chakra los cortes que ella usaba estaban muy cerca de los que Naruto prefería con sus garras. Naruto no practicó irasín frente a ellos les dijo que tenía una sorpresa para ellos durante la final, y les aseguró que todos llegarían, y que entonces sabrían todo sobre él eso los entusiasmó y, con suerte, los motivó a rendir aún mejor durante los exámenes. Kakashi debería estar aquí pronto, comentó Sakura mientras los tres se sentaban en un triángulo. ¿Es malo que consideremos sus dos horas de retraso perfectamente a tiempo? Preguntó Sasuke preocupado. No, respondió Naruto fácilmente, siempre y cuando sea consistente, realmente no me importa. Buen punto, asintió Sakura mientras Sasuke hacía el viejo gruñido de Uchiha. Entonces, ¿qué van a hacer cuando se conviertan en Chunin? Preguntó Naruto mientras se recostaba sobre sus manos. ¿Qué quieres decir? Sakura disparó de vuelta. ¿Cómo, a dónde vas a llevar tus carreras? ¿Cómo vas a mejorar? ¿Quizás unirte a un cuerpo? ¿Encontrar un maestro que te aprenda? Sasuke habló primero. ¿Encontraré un maestro o me uniré a Lambu? Todavía tengo que fortalecerme en caso de que me encuentre con quien sabe quién es. Ya no es mi único objetivo, pero todavía me gustaría aclarar el apellido antes de reconstruirlo. Y todavía te ayudaremos, aseguró Sakura mientras le tocaba el brazo Naruto asintió con la cabeza. Creo que me uniré a MedCourse después de ser promovidos, agregó Sakura. Aquí está la cosa. Sakura, esa es una gran idea para ti, apuesto a que ya eres mejor que algunos de los médicos que tienen, elogió Naruto cuando el pinquete se sonrojó ante el cumplido pero Sasuke, no vas a encontrar un maestro adecuado. ¿Qué significa? Preguntó el confundido Uchiha. Un maestro generalmente llevaría a alguien a transmitir su estilo y sus conocimientos. No queda nadie para enseñarte a pelear como un Uchiha, que es lo que supongo que quieres, le dijo Naruto. ¿Qué hago entonces? Sasuke parecía realmente perturbado. Bueno, haces lo que he estado haciendo. Inventa tu propia mierda o lee los pergaminos y taladra tú mismo. Tu complejo debe tener algún tipo de biblioteca con todas tus técnicas y estilos de lucha, ¿verdad? Le preguntó Naruto. Bueno, sí, pero todavía necesito un compañero de entrenamiento, alguien para señalar errores y motivarme y todo eso. Sakura chasqueó los dedos y miró a los otros dos miembros de su equipo lo tengo. Vamos a un viaje de entrenamiento, solo nosotros tres. Seremos el próximo Sanin legendario. Ustedes dos pueden perfeccionar sus estilos y su jutsu mientras estudio medicina, y con su entrenamiento, yo siempre tendré a alguien para practicar. Los tres se quedaron pensativos por solo un segundo. Esa no es una mala idea, dijo Kakashi mientras caminaba hacia sus estudiantes, sorprendiéndolos ligeramente. Sensei, justo a tiempo, bromeó Sakura. Me gusta ser prudente, sí, la respuesta de Kakashi hizo sudar a su genin volviendo a esta idea de viaje, que la provocó. Sasuke no encontrará un maestro Uchiha para aprender, y la única manera de desarrollar mi estilo y mis fortalezas sería en escenarios de combate reales. También podría mantener al equipo unido y tener a Sakura con nosotros, además de que ella puede curar a Sasuke cada vez que entrenamos, dijo Naruto. Si eso ayudara a Pinky, puedo abstenerme de curar tus heridas también. Uh, creo que un simulacro de práctica será lo suficientemente bueno, está bien. Pequeña perra, el insulto de Kurama estaba lleno de humor. Entonces haré un trato con el ocaje por ti, les dijo Kakashi mientras se paraban y se preparaban para más entrenamiento. ¿Vas a? Sasuke logró salir mientras estiraba la espalda. ¿Qué tal esto? Si los tres son promovidos en este examen, él les da un mandato de tres años para irse y fortalecerse. Una ronda de aprobación marcó el inicio del entrenamiento del equipo. Naruto se sentó con Hinata en el parque que bordeaba la academia. Se habían conocido allí cuando eran niños, y fue un poco de nostalgia volver a hacerlo. Esta fue su primera cita oficial, y Naruto estaba más que un poco nervioso. ¿Estás seguro de que no quieres que cambie? Preguntó Naruto mientras señalaba su sencilla camisa negra y sus pantalones sueltos. Había comprado algo más de ropa casual para la ocasión, pero Hinata lo dejó completamente fuera del agua. Me gustas tal como eres, Naruto, fue la encantadora respuesta de Yuga. Ella apoyó la cabeza sobre su hombro y su brazo la envolvió con seguridad. En ese caso, probablemente deberíamos ponernos en marcha. Nuestra reserva es a las 8, y solo tenemos 10 minutos para llegar al restaurante. Era un poco extraño para Naruto comer en otro lugar que no fuera Ichirakus o la parrilla. Este lugar al que estaba llevando a Hinata era un poco caro, pero también se rumoreaba que era el lugar más romántico de la ciudad. Sostuvo la mano de Hinata tan pronto como salieron del parque, pero ella de alguna manera había enredado sus brazos en los de él. Sin embargo, él no se quejaba, la forma en que sus brazos le atravesaban el codo se sentía completamente natural en poco tiempo, llegaron al restaurante. Hola, señor, el camarero saludó a Naruto como si el rubio estuviera enfermo por supuesto maldito. Hola, Naruto apretó los dientes y trató de mantener las cosas civilizadas. Se suponía que era una buena noche. ¿Reserva para 2 bajo Uzumaki? El camarero simplemente miró a Naruto de arriba abajo y pareció ocultar una burla. Me temo que su reserva se vendió a un cliente mucho más importante, y no tenemos otros asientos disponibles. Naruto miró a su alrededor y vio al menos media docena de mesas abiertas, ¿estás seguro? ¿No me importa pagar extra? Trató de ofrecer. Sin embargo, el camarero no oirá nada de eso. Me temo que tendré que pedirle que se vaya, señor. No tenemos espacio para usted esta noche. Naruto simplemente giró sobre sus talones, apretó la mano de Hinata con seguridad y salió del edificio. Podría haber jurado que escuchó un demonio murmurado o dos. Naruto, si todavía fuera parte de mi clan, juro que los cerraría, Hinata tristemente acalorada. Naruto casi podía sentirla temblar de rabia. Tratando de salvar lo que pudo de la noche, Naruto probó una de las cosas que recogió de Hiraiya. Está bien, solo me da una excusa para invitarte a mi casa. Dejó de lado el final de antes de lo que esperaba. Hinata volvió a sus viejos hábitos y se sonrojó ante la implicación, pero sabía que solo sería para la cena. Sostuvo el brazo de Naruto un poco más fuerte y asintió con la cabeza. Naruto se sentó frente a Hinata en su pequeña mesa de la cocina, con un jarrón de flores entre ellos y a un lado, mientras disfrutaban de una simple comida de cerdo y arroz. Naruto sabía que no era la noche que le había prometido, pero para ser sincero consigo mismo, probablemente le hubiera gustado menos el restaurante. Gracias por cocinar para mí, Naruto. Está muy bueno, felicitó Hinata mientras daba otro mordisco. Gracias, respondió Naruto después de tragar su propio bocado de comida, lo siento, no pude llevarte a un lugar agradable como dije que lo haría. No. Hinata se apresuró a alejarlo de ese tren de pensamiento me, me gusta mucho más. Y todo está bien siempre y cuando esté contigo. Naruto tuvo que sonreír ante eso, ella era tan dulce todavía no estaba seguro de lo que hizo para merecer su atención, pero estaba seguro de que no se arriesgaría a cometer un error. Al continuar preguntándole queriendo mantener la conversación, Naruto levantó su sello creo que estoy bastante cerca de romper tu sello, por cierto. Eso, eso es increíble. Sabía que podías hacerlo, pero no esperaba que fuera tan rápido. Quiero decir, todavía tengo que ayudar a Anko con su sello, pero creo que puedo hacer el tuyo poco después del examen. Naruto, sé que sigo diciendo esto pero, gracias. Por todo esto. Naruto extendió la mano sobre la mesa, levantó suavemente la delicada mano de su cita y la presionó contra sus labios. Naruto la miró a los ojos después de eso y simplemente dijo, y gracias por todo lo demás. Anko se arrodilló sin camisa en el centro de un círculo de sangre masiva, la matriz de sellado inscrita en ella pasando por encima de su cabeza, mientras el olor metálico parecía excitarla parecía estar cerca de dejar caer la toalla que cubría su frente y salvar su modestia. ¿No sabes nada, chico? Anko preguntó desde su posición en el suelo. Naruto acababa de terminar de preparar la marca de sangre en su hombro expuesto para el sellado. Cuando una mujer se arrodilla para ti, te paras frente a ella. No puedo hacer nada por ti así. Eso es suficiente, Anko. Deja que el niño trabaje, estas cosas son lo suficientemente difíciles para alguien como Kakashi sin que balbucees, le dijo Ibuki estaba a cargo de supervisar el uso de la sala de interrogatorios, convenientemente insonorizada para los interrogatorios más prácticos. Estoy listo para comenzar la primera parte de esto. Anko, ¿estás listo? Naruto mantuvo un tono serio. Hazme, chico zorro. Bien. Método de sellado malvado. Naruto gruñó ante el sorprendente drenaje de chakra tenía mucho y algo más, pero aún así fue una sorpresa. Anko gritó de dolor cuando la sangre se reunió en un anillo alrededor de la marca de la maldición, y ella jadeó cuando terminó. ¿Eso es, eso? Lástima, me estaba metiendo, en eso, la voz de Anko era demacrada por los gritos, y ella jadeaba por aire y Ibuki miraba con una cara de piedra. Eso obstruirá cualquier propagación de la influencia, pero tienes que hacerlo para mantener el poder atrás. ¿Nunca has usado el sello? Le preguntó Naruto. No. Se autoactiva cuando te despiertas después de la aplicación, pero nunca lo he usado desde entonces. Bien. Según las notas, la autoactivación comienza el proceso de adicción, y permite que el sello comience a desprenderse de su propio sistema de chakra. La siguiente parte también dolerá, pero no dejes que mi sello se rompa. Anko solo asintió en respuesta antes de prepararse para el próximo ataque de dolor. Era honestamente impresionante que ella todavía estuviera consciente. Naruto creó dos clones y colocó un solo dedo en el centro de la marca de la maldición. Él canalizó chakra a través de su dedo en una versión bastarda de la técnica de transferencia de chakra, y observó la marca de maldición activarse. Naruto tuvo que mirar de cerca las marcas ahora visibles, tratando de descifrar su significado sobre los gritos de dolor de Anko. Sin embargo, mantuvo a raya a Mark. Naruto vio las medidas de seguridad dentro de las marcas de runas, y preparó otro sello en la punta de sus dedos. Uga, Five Elementum Seal, el sello parpadeó solo una vez en sus dedos, un testamento de haber probado la técnica en la práctica. Antes de ser golpeado sobre las marcas, Anko dejó de gritar, y las marcas de runas cambiaron para convertirse en una matriz de sellado de aspecto más normal. Naruto lo estudió rápidamente, una mirada realmente es todo lo que necesitaba. Un sello más, Anko, sello de cuatro símbolos. Naruto solo podía manejar un sello de cuatro símbolos, no sentía que se necesitaran ocho completos como el que tenía en el estómago. Anko dejó de gritar entonces su sudor hizo que su cabello se le pegara a la cara, y Naruto se encontró deseando que se hubiera desmayado. Ahora hemos terminado, ¿verdad? Con los pedazos dolorosos, sí, le dijo Naruto mientras colocaba una mano sobre ella y sobre el hombro de uno de los clones estaba empezando a sentirse un poco sin aliento también. Gracias a Kami, murmuró Anko mientras temblaba. Está bien, todo lo que queda por hacer ahora es un ritual de transferencia de sellos al estilo Uzumaki. Tienes suerte de que el sello no esté enganchado en tu chakra, o de lo contrario tendría que encontrar otra forma de hacer esto, Naruto luego brilló un azul suave, y todos los sellos en el hombro de Anko comenzaron a girar y levantar su brazo. Las notas que Naruto había encontrado en el estudio de su padre, decían que esto se usaba principalmente para transferir tiendas de chakra, pero si funciona, funciona. El clon parecía listo para explotar, cuando los sellos comenzaron a transferirse a él, Naruto sintió una punzada de miedo, realmente contaba con que el clon no cediera a Kiguro, y Anko cayó al suelo exhausta. Naruto estaba a punto de verla, cuando el clon comenzó a ensanchar chakra tampoco era el chakra de Naruto, el segundo clon de contingencia intentó disiparlo, pero una mano con garras del clon deformado lo hizo estallar Naruto, no podía moverse lo suficientemente rápido todavía, y el clon ahora malvado se estaba haciendo más fuerte. Ibuki fue quien golpeó el clon, aunque el primer kunai en el cofre no fue suficiente, le tomó un segundo a la nuca para finalmente estallar, pero el hecho estaba hecho. Naruto, dijo Anko débilmente desde el suelo. ¿Sí? Puedes decirle a Ibuki que se vaya, y que me quite el resto de mi ropa si quieres, esta vez no había tono de broma en su voz, pero la respuesta de Naruto permaneció igual. Solo voy a ir a casa y descansar. Espero que te sientas mejor pronto. Más tarde, Ibuki. Con eso Naruto se fue, e Ibuki solo se quedó maravillado por Anko. ¿Tienes idea de lo que ese chico acaba de hacer por ti? Hirai ya se enojará, Naruto lo descubrió tan rápido. Kip tiene un gran futuro. Me lo estás diciendo. Ahora, vuelve a ponerte la ropa. Agua, ¿no la segunda ronda? Naruto caminaba a casa desde Ichirakus, una comida de buena suerte antes, de que comenzaran los exámenes mañana el sol, aún no se había puesto del todo, y Naruto tomó una rápida decisión, de ver el resto del atardecer. Desde, la cabeza de su padre es un poco extraño decirlo así, pero bueno, la roca semilisa se sentía bien bajo sus manos, y Naruto miró hacia el pueblo tranquilo. Naruto podía ver la arena desde su posición privilegiada, y sabía que había hoteles en el área, que estaban completamente inundados de equipos competidores. ¿Estás nervioso? Por supuesto que no. ¿Qué tipo de genina podría manejarme? ¿Manejarnos? Oh, estás solo aquí, amigo. Este es un evento para ti, así que lo harás tú mismo a menos que necesites que te impida morir. Otra vez podría agregar. Bien, eso es justo. Pero cerca del final quiero mostrarte un poco, que todos sepan que somos la verdadera mierda. No es que tenga motivos para preocuparme de todos modos. Si pudiera apostar dinero, definitivamente apostaría en tu contra. También te amo, Furball. Las bromas se interrumpieron cuando Naruto sintió una abrumadora cantidad de intento asesino, disparando por el aire fue lo suficientemente intenso como para obligar a las aves en los arbustos a volar, y Naruto sabía que tenía que investigar. ¿Sellos? Hecho. Naruto saltó a los arbustos de los que vio salir a los pájaros y miró a la fuente de la intención. La forma en que parecía no tener objetivo lo acercaba a la variación de presencia de Naruto. Malicia entonces Naruto lo vio, el genin suna en medio de una pelea con lo que parecía ser un perro callejero y rabioso extraño, Konoha generalmente mantenía las calles bastante seguras. Naruto sacó una sola etiqueta en blanco y su pincel de tinta. Naruto garabateó la fórmula para un sello de su presión de chakra de fuerza media debería poner al tipo fuera de servicio durante unas 12 horas. Si tuviera una reserva de chakra chunin la etiqueta era más formal hasta ahora, ya que no estaba lastimando nada, pero a Naruto no le gustaba la sensación de malicia de este tipo. El perro no sufrió en la muerte la arena parecía derramarse de la calabaza que llevaba este shinobi y envolvió al sabueso antes de que un chorro de sangre le dejara saber a Naruto que la pelea había terminado impresionante, y alguien a quien tener en cuenta en los exámenes con seguridad. Sin embargo, la arena no se detuvo allí, y el edificio al lado del perro sufrió un golpe monstruoso. Naruto sabía que eso pasaría, el tipo simplemente no era normal parecía estar en una especie de alboroto, y Naruto sabía que tenía que terminarlo. Con un rápido estallido de velocidad, Naruto se acercó silenciosamente al gen en una palmada de la etiqueta y las cosas serían solo arena en la boca. De alguna manera, la arena había sido lo suficientemente rápida como para detener la carga de Naruto a pesar de que sabía que el ninja Asuna no estaba al tanto de su presencia. Naruto fue arrojado hacia atrás por la fuerza con la que fue golpeado. ¿Qué es esto? La calabaza que empuñaba la genina raspó su voz era áspera y casi cansada, pero sus ojos parecían estar muy abiertos y emocionados ante la perspectiva de una pelea una verdadera comida para mamá. Escucha, hombre, comenzó Naruto con calma, no puedo dejar que rompas nada de la mierda de la aldea, ¿de acuerdo? Madre, le gustó la sensación de tu chakra, la sensación de tu vida, se la darás. Madre, lo único con lo que Naruto estaba en contacto era con la arena era eso lo que el niño llamaba madre. Sí, madre. Te traeré su sangre para que puedas deleitarte. Psicópata definitiva absolutamente loco. Mira, amigo. Una cosa era atacar una pared porque un perro te cabreó, Kiba me obliga a hacer eso también, jeje, pero amenazarme en mi propia aldea sería una estupidez. ¿Cuál es tu nombre? Me encanta saber los nombres de las comidas de la madre antes de servirle su sangre, más arena salió de la calabaza mientras el genin hablaba, y Naruto sacudió la cabeza al mismo tiempo que enviaba una ola de calma. De su presencia al niño para tratar de difundir la situación. Mi nombre es Naruto. Mira, no creo que seas un chico malo ni nada, pero ¿dónde está tu equipo? ¿Por qué estás solo aquí? Sé que los exámenes son estresantes, pero aún así, dijo la ola de calma. Parece que afecta a la genina, pero ahora Naruto podría usar clones de manera más efectiva. Bueno, Naruto, solo estoy aquí porque mi madre dijo que habría sangre. No me importan tus exámenes. Solo sé que el que te mató se llama Gaara. Y con eso, el ninja Asuna levantó un brazo y envió una ola de arena a Naruto. Un clon apareció detrás de él, y luego Naruto usó un kawarini rápido para intercambiar lugares y aplicar el sello. La arena cayó del aire y el genin cayó como un saco de arroz, Para sorpresa de Naruto atrapó al adolescente que ahora dormía y miró a su alrededor confundido. Eso no era parte de su sello, y sabía que no lo había estropeado. Hubo una brisa repentina cuando un gran fanático de la guerra fue sostenido en la garganta de Naruto. ¿Qué le hiciste a nuestro hermano? Una voz dura y femenina se quebró. Naruto hizo un clon que hizo a un lado el abanico y le dio espacio para alejarse con calma. Le puse una etiqueta de su presión de chakra porque estaba tratando de matarme. No sé por qué se quedó dormido, le respondió Naruto mientras le entregaba el cuerpo flácido a un segundo shinobi mayor, un adolescente con maquillaje en la cara. Se desvanece en 12 horas para las personas con chakra nivel chunin, aunque podría cortarlo por la mitad quitando la etiqueta. Pero, Gaara nunca duerme, dijo el chico de maquillaje. ¿En serio? Esa podría ser la razón por la que estaba tan loco. Seguía hablando de su madre y dándole mi sangre. Debe haber estado realmente cansado, Naruto terminó su oración con un fuerte sarcasmo. No, chico. ¿Cómo, no lo he visto dormir desde que tenía 7 años? Eso fue hace 7 años, dijo el rubio mayor. Naruto se tomó el momento para ver mejor a los otros dos shinobi de Shuna. La niña era alta, rubia y parecía una guerrera probada. Su abanico masivo debe haber sido su arma principal, lo que la convirtió en una usuaria de viento de largo alcance. Su hermano, el maquillador, era incluso más alto que ella. Tenía el pelo oscuro para ir con sus líneas de maquillaje púrpura y ojos oscuros, y llevaba un gran objeto vendado en la espalda. Parecía bastante robusto, así que tal vez un especialista en taijutsu. Debe ser un problema relacionado con el chakra, murmuró Naruto. Mientras sacaba media docena más de etiquetas de sellado, haré algunas etiquetas más para ustedes para que pueda dormir. El chico mayor pareció sorprendido por eso que... Ni siquiera nos conoces. Naruto levantó la vista de su trabajo por un segundo, Hola, soy Naruto. La nuna suna se miró y se encogió de hombros antes de que la chica hablara Soitemari, el mayor de nosotros tres a los 16 años. Kankuro es mi hermano medio, tiene 15 años, Kankuro lo saludó con la mano libre con eso, y ya conociste a nuestro hermano menor Gaara. Acaba de cumplir 14 años. Naruto se puso de pie con las 6 etiquetas de sello terminadas. Impresionante, un placer conocerlos. Entonces, aquí hay 6 etiquetas, y todas funcionan de la misma manera. Solo pónganle una y cortará todo el uso de chakra, y con suerte, le permitirá dormir un poco más. Gracias y todo pero, comenzó Kankuro, ¿por qué nos ayudas de nuevo? Principalmente porque me siento mal porque Gaara nunca duerme, pero técnicamente no es seguro estar cansado de esa manera. Así que, supongo que si alguien te pregunta, puedes decir que es porque nuestros pueblos están aliados. Temari habló a continuación, ¿te importaría si guardamos uno para mostrárselo a nuestro cuerpo de selladores en casa? Naruto miró su rostro esperanzado, probablemente queriendo ayudar a su pobre hermano lo más posible. No es realmente tan difícil de lograr, pero sí, eso no debería ser un problema. Si me traes tus propias etiquetas en blanco mañana después del examen, te haré más para el viaje de regreso. Temari tuvo un momento de indecisión ante la generosidad, pero aceptó la oferta de todos modos gracias, chico. Realmente significa mucho, Gaara realmente, sufrió estos últimos años y espero que esto lo ayude. Naruto solo sonrió mientras se preparaba para irse. Como nos has ayudado, te daremos una advertencia, Naruto, Kankuro lo detuvo si nos enfrentamos aquí en una pelea mañana, corre. Gaara no dejará que un truco de sellado lo atrate nuevamente. Naruto se rió en voz alta mientras se alejaba, una palabra de advertencia para ustedes, chicos. No soy un especialista en sellado. Y con eso, Naruto se fue. Kankuro levantó a Gaara sobre su hombro, es una lástima que haya personas como él aquí. Temari le lanzó una mirada molesta antes de decir, el plan no ha cambiado. Todo lo que ha hecho es ayudar a Gaara a ser más fuerte y darle a nuestra aldea una nueva arma para usar. Ser crédulo no lo convierte en una buena persona. Sé que sientes lo mismo, Temari. Todavía no sé por qué papá decidió seguir con esto. Solo cállate, Kankuro. Llevemos a Gaara al hotel, el niño nunca dijo cuánto tiempo aguantaría su sello contra el chakra de Nibel Honin. Fin del capítulo. ¿Les gustó? Si es así suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video.